Buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, para iniciar les quiero contar que durante esta semana estaremos realizando varias actividades enmarcadas en el Día Internacional del Libro y hoy queremos compartir con ustedes este evento, la escritura como herramienta para promover la diversidad y la inclusión. Antes de iniciar les quiero comentar cuál va a ser la dinámica. Para este evento hemos activado el espacio del chat y ustedes nos podrán hacer sus preguntas o consultas por este medio y estaremos tratando de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a la presentadora del día de hoy. Ella es Giovanna Jiménez Zúñiga, Giovanna es licenciada en psicología de la UCR, es terapeuta holística, también es especialista en terapia regresiva, es fundadora del Centro Holístico Morfo Azul y es autora autopublicada de las novelas Vilasaray, Proyecto Hipocampus y Esencia de Romero. Giovanna, bienvenida, es un gusto contar con tu compañía esta noche. Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos todos y todas. Muy bien, podemos iniciar con el espacio, así que les cedo la palabra a Giovanna. Adelante. Gracias, Ivania. Bueno, mucho gusto. Como ya Ivania les comentó, si tienen alguna consulta a lo largo de este ratito que vamos a compartir juntos, pueden dejarlo en el chat y pues ahí me van a ir soplando como sus dudas y comentarios para hacer esto más entretenido. Tal como Ivania me presentó, bueno, yo soy psicóloga, trabajo en este momento dando terapia y gran parte de mi carrera profesional lo que me he dedicado es a dar terapia y muy particularmente entre mis pacientes se encuentran mujeres y población con sexualidad de ser LGBTIQ. También he trabajado mucho con personas migrantes. Es por eso que en este proceso van a ver continuamente cómo he encontrado el punto de unión entre el proceso terapéutico y mi carrera como psicóloga y también todo el área de escritura y novelismo. Bueno, de hacer novelas que es como mi otra gran pasión y a lo que le dedico también muchísimo, muchísimo tiempo. Esta charla de este ratito lo titulamos de escritura como herramienta para promover la diversidad e inclusión. Yo quiero contarles que cuando estaba preparando esta presentación me equivoqué y en lugar de escribir diversidad, escribí libertad. Justo en el momento en que lo iba a arreglar pensé que en realidad las dos palabras están muy relacionadas y apuesto por la capacidad liberadora de la literatura, de la escritura en general y aparte también de los procesos terapéuticos, por supuesto. Así que decidí dejar el título libertad e inclusión, pues por algo el error estuvo, aunque al final no está el error, porque sí está bastante, bastante relacionado, como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces ahí Bania me va a ir ayudando tal vez pasando a la siguiente imagen una vez que he explicado el por qué la diferencia en el título a el de la presentación y ya ustedes van a ir viendo que sí que es verdad que está bastante relacionado. Tenemos que empezar hablando un poco sobre qué es la inclusión. Cuando nos referimos a inclusión, lo que estamos diciendo es esta necesidad o actitud de integrar, de incluir, de integrar, de acercar a las personas para que puedan participar, para que puedan tener un rol participativo y contributivo en sociedad y que a la vez este rol pueda ser beneficioso para todos, para ellos mismos. La inclusión busca que las personas que se encuentren en situaciones de segregación puedan tener no solo participación, sino iguales oportunidades de participación en sociedad. Podemos seguir con la otra imagencita, con la página siguiente. Entonces, ¿qué nos implica esto? Bueno, cuando las personas no están incluidas dentro de la dinámica de sociedad, por algún motivo u otro suelen haber procesos de marginación o discriminación. Las personas o grupos sociales pueden ser excluidas de su participación en diferentes actividades o incluso del ejercicio de sus derechos por muchos temas o por muchas características. Puede ser, por ejemplo, una exclusión por edad donde no se tomen en cuenta a niños y niñas que ocurren mucho en esta sociedad que es bastante adultocentrista. Entonces, cuando los niños y niñas hablan o dicen algo, no se les considera, no se les toma en cuenta sus emociones o sus ideas. Vivimos en un país donde también hay muchísima violencia infantil y eso está relacionado. De igual forma, nos podemos ir al otro extremo con personas adultas, personas grandes, adultas mayores, donde también pareciera que los espacios sociales que van ganando conforme crecieron, empiezan a perderse cuando llegan a una edad muy avanzada y de repente ya no son tan tomadas sin cuenta, ya no hay tanta participación social de estas personas en sus comunidades o incluso a veces en sus propios hogares. También podemos hablar de un proceso de exclusión cuando se trata de temas de sexualidad, cuando no hay una orientación sexual heteronormativa. ¿Qué significa que no haya una orientación sexual heteronormativa? Bueno, que no sea una persona heterosexual. Y aquí podemos estar hablando de personas gays, de personas lesbianas, de personas bisexuales, pansexuales y el montón de términos en los que podríamos ahondar si entramos en este tema, que si también tienen alguna consulta pueden hacérmela porque además este tema me encanta y me apasiona y es una grosa cantidad de la población con la que yo trabajo y que amo trabajar. También como parte de este tema de exclusión respecto a sexualidades, podemos encontrar temas de género cuando las personas no tienen un género heteronormativo. Esto implica que estemos hablando, por ejemplo, de personas con identidades trans, que sea una persona que, por ejemplo, cuando nace es identificada como niño, pero al crecer esta persona se identifica con el género femenino. O al revés, cuando nace es identificada como una niña y a lo largo de su desarrollo, de sus etapas de vida, se identifica a sí mismo como varón. Entonces también pueden estar incluidas ahí dentro de un proceso donde la sociedad misma, por sus normativas, por la falta de educación, por mil y un temas, puede desarrollar procesos de marginación ante estas personas que tienen estas sexualidades, que incluso puede pasar por el detrimento de sus derechos. Entonces no tienen tanto acceso como podrían tener personas que sí son heterosexuales o que no son trans. También podemos hablar en procesos de exclusión, personas que tienen cuerpos que generen algún tipo de reacción porque son considerados diferentes a lo que nos han dicho que debe ser la norma social. Por ejemplo, personas que son muy delgadas o personas que son más gorditas o personas que son muy bajitas o demasiado altas. Todos aquellos tipos de cuerpos que se salgan de la normativa un poquito, que tal vez llamen mucho la atención y puede generar incluso esto algún tema de segregación en sociedad, en cómo estas personas son vistas, cómo son leídas y cómo son tratadas. Personas que practican una religión diferente a la mayoría en el contexto en el que vive. Personas que vienen de otros países, ¿verdad? Con otras costumbres. Personas que tienen algún tipo de discapacidad. Personas que no pueden caminar, que no pueden escuchar, que no pueden, no sé, que tengan alguna condición que haga que a nivel social puedan ser leídos diferentes. Independientemente de si lo sean o no, porque además se nos ha enseñado mucho a leer todos estos temas como desde la igualdad y que todos tenemos que ser iguales. Y esto tiene un poco una trampa, porque cuando estamos abriéndonos a procesos de inclusión en movimientos sociales, normativas y demás, en realidad no deberíamos considerarnos a todas las personas como iguales, porque es que no lo somos. Ustedes ven acá en los dibujitos que puse para representar un poco a diferentes personas en la sociedad, realmente no son iguales. Tenemos diferentes, lucimos de diferentes maneras, tenemos diferentes costumbres, diferentes creencias, diferentes edades, diferentes recursos económicos también. Más que intentar pensar que todas las personas somos iguales, creo que es importante abogar por las diferencias que tenemos los unos con los otros. Y reconocer que en realidad todas las personas, aunque tengamos muchos puntos en común, también tenemos muchas diferencias y que estas diferencias no sean decisivas para discriminar a nadie, que estas diferencias no causen terror, que no causen susto, que no causen procesos de exclusión, como normalmente ha venido ocurriendo en nuestras sociedades. Entonces, la respuesta ante este tipo de situaciones es generar espacios inclusivos, donde estas personas puedan tener participación, pero que también puedan tener capacidad o las oportunidades más igualitarias de participación. Por ejemplo, si yo quiero formar un grupo de lectura, que lo he hecho, es más probable que se pueda incluir a mi grupo de lectura, una persona que viva en el Valle Central, que tenga más fácil el tema de movilidad, puedo agarrar un Uber, un taxi, un bus, o puedo llegar a pie incluso hasta donde las otras se van a reunir, y si no, puedo, como en lo que estamos haciendo hoy, reunirnos a través de Zoom, o de alguna plataforma, para poder hablar y compartir y aprender y conocer personas y otros puntos de vista, y hacer lecturas en estos espacios, que nosotros tenemos el acceso, pero probablemente una persona en Calamanca no va a poder conectarse de igual forma, no va a poder simplemente llamar un taxi o tomar un autobús, para llegar a una reunión no va a ser tan fácil. Entonces, no hay la misma oportunidad para acceder a estos espacios, dependiendo de nuestros contextos y de otro montón de circunstancias que las personas pueden ir presentando. Cuando hablamos de inclusión, no solo se trata de decir, entonces, apegado a este ejemplo, vamos a hacer grupos de literatura para que todo el mundo pueda llegar y se puede matricular en este grupo de literatura, de lectura, todo el que quiera. Si no, ¿cómo vamos a hacer para que a este grupo se puedan acercar personas que también viven lejos? ¿Cómo vamos a hacer para que a este grupo, la misma posibilidad que tiene alguien de San José, pueda tener una persona que vive en una zona más rural? Si hay capacidad de conexión, si hay red, para que pueda llegar el internet a esa casa. Todo ese tipo de cosas también habría que pensarlas. Y también, bueno, aquí tiene que ver mucho qué tanto estos grupos sociales están representados en el material que consumimos, en el material que consumimos, en series, en películas y en el caso de lo que vamos a hablar y profundizar más hoy en la literatura. ¿Qué tanta representatividad de estas personas o de estos grupos hay? Porque muchas veces son grupos tan invisibilizados que realmente no encontramos una representación o hay muy pocas o las que hay no son de lo más adecuada. Entonces, están poniéndome, qué sé yo, vamos a ver esta película que tiene, o sea, hay inclusión. Hay inclusión porque estamos hablando de una película donde sale una persona que es gay, por ejemplo, y es una historia de amor de una pareja gay y se sale de lo heteronormativo. Entonces, hay inclusión. Pero ocurre, como pasaba hace muchos años, que, por ejemplo, las películas que salían donde los protagonistas eran personas con este tipo de sexualidades, terminaban todas en tragedia o terminaban todos estos personajes muriendo de VIH. Entonces, más allá de aportar a incluir y visibilizar a estas personas, genera un estigma, porque entonces se crea la idea de, claro, es que todas estas personas que tienen estas sexualidades, que viven este tipo de historias sexoafectivas, terminan contagiándose de cualquier infección de transmisión sexual, o terminan muriendo, o siempre tienen una vida muy triste, cuando realmente no necesariamente es así, ¿verdad? Y que además empieza también a generar ciertos efectos, como en el tema de VIH, por ejemplo, que se invisibiliza que las mujeres que están en relaciones de matrimonio y de noviazgo con hombres que no son mujeres lesbianas, también pueden contagiarse de VIH, también pueden contagiarse de alguna infección de transmisión sexual, que nadie está exento a esto, y que tampoco tiene que ser una cosa catastrófica, ¿verdad? Pero este tipo, depende de cómo son llevados este tipo de temas, más allá de incluir, pueden generar un sesgo o un prejuicio. Entonces, se trata de buscar inclusión en el arte, sí, pero intentar también que sea una representación adecuada, y que no pensemos que incluir se trata simplemente de tener personajes con ciertas características que históricamente han tenido comunidades vulnerabilizadas, porque realmente eso más bien aportaría a lo contrario que estamos apuntando. Ok, podemos pasar de imagencita. Si me ayudan ahí un poquito para pasar, gracias. Entonces, hablemos un poco del proceso de escritura. Yo les contaba al inicio que parte de lo que yo hago es trabajo terapia. Parte de lo que me gusta hacerlo es, como dice en la imagen, es una técnica accesible, es sencilla, puede ser un muy buen complemento en un proceso terapéutico. Podemos escribir solos, ¿verdad? Puede supervisarnos un terapeuta, sí, pero también podemos hacerlo solos y solas. También podemos compartir nuestros escritos en grupo. Y no tenemos, no hay límites. Es accesible. Normalmente no vamos a necesitar nada más que un... Podríamos utilizar teléfonos, podríamos utilizar aplicaciones de escrituras, que ahora las hay, y las hay muchísimas, ya comunidades montadas en internet, como Wattpad, como LiveJournal, como Amor Ya Hoy, donde las personas de forma gratuita se inscriben ahí y empiezan simplemente a compartir sus escritos y empiezan a leer otros escritos de gente que está haciendo lo mismo y se va creando una comunidad. Ahí uno va a encontrar escritos de todo tipo, pero son muy buenas herramientas para empezar a practicar estos métodos de expresión. Cuando escribimos estamos nosotras, nosotros, nosotros, y nuestros pensamientos y nuestras emociones y nada más. ¿Verdad? Muchas veces en... Perdón, como que me entró una... Y estoy desde el cel, entonces se me apagó el micrófonito un momento. Les comentaba que en procesos terapéuticos, por ejemplo, muchas veces no podemos o no pudimos despedirnos de una persona que se fue a vivir lejos o con la que perdimos contacto o que tal vez falleció, y sentimos que nos quedó algo pendiente y escribir estas emociones, estos pensamientos relacionados al tema nos puede ayudar a liberarlo. Por eso les hablaba un poco de que la escritura también, en procesos de diversidad y todo esto también puede ser una herramienta muy liberadora. Nos permite liberar emociones, pensamientos o sensaciones que hemos tenido de alguna forma reprimidos, porque cuando escribimos no hay un ojo que juzgue. ¿Verdad? Es algo muy íntimo. Y además podemos hacerlo en espacios donde necesariamente nadie va a estar viendo. ¿Verdad? Normalmente buscamos escribir en un momento en donde estemos tranquilas, a solas. Muchas de las mujeres que conozco, que escriben, lo hacen en la noche, cuando ya todo mundo en casa está como durmiendo y hay silencio y toman ese espacio para sí mismas, para sentarse a pensar qué siento respecto a este tema, qué pienso respecto a este tema, qué me gustaría decir, qué me faltó sacar. Y se vuelve un proceso muy liberador poner todas esas cosas en el papel o en el documento de Word y simplemente sacarlo. A veces ni siquiera entendemos qué es lo que estamos sintiendo. Y el ejercicio de me voy a sentar a pensar, ¿con qué palabra yo puedo expresar esta emoción? ¿O con qué palabra yo puedo expresar este enojo? Porque me siento súper enfadada con tal situación o con tal persona, pero no sé bien ni cómo empezar. O necesito practicar cómo voy a abordar este tema hablando mañana con tal persona, pero no lo quiero hacer de una forma grosera. Sin embargo, necesito marcar un límite aquí. Sentarnos a darle vuelta a esas palabras en nuestra cabeza para saber cómo las escribimos nos va a ayudar también o nos puede ayudar a acomodarnos sobre las ideas y las emociones y no a entendernos mejor. Puede ser un viaje interno maravilloso. De hecho, para mí, escribir es un viaje interno maravilloso. Es una forma de conocernos a un nivel muy profundo donde de repente leímos, leemos lo que escribimos hace seis meses y nos podemos sorprender de lo que expresamos, de lo que estábamos sintiendo, de lo que deseábamos o pensábamos. Yo no sé cuántas personas de acá tuvieron o han tenido o tienen tal vez diarios. Yo recuerdo que cuando yo era chica escribía mucho en diarios. Chica cuando estaba en la escuela, no sé, siete, ocho, nueve años. Y ya siendo una adulta, estando en la universidad, me encontré con esos diarios de mi yo chiquita y los leía, algunas cosas me daban demasiada risa y otras cosas yo decía, wow, pero este pensamiento, esta chiquita, toda profunda, ¿verdad? A estas edades. Entonces, olvidé ya como adulta que ese sentido estar ahí, pero estos diarios me recuerdan de dónde vengo, de cómo ha crecido mi pensamiento, cómo he madurado. Eso es, eso es el poder también de la escritura, ¿verdad? Llevarnos a nuestro centro nuevamente, recordarnos de dónde venimos, cómo vamos madurando, qué etapas vamos superando, cómo aprendemos a expresarnos cada vez mejor, ojalá. Entonces sí que es una gran, gran, gran herramienta. No siempre tenemos que escribir todo lo que sentimos de una forma explícita, también podemos hacerlo de una forma metafórica y a veces también eso nos ayuda a tener un acercamiento de nuestras emociones o de nuestros procesos de una forma menos amenazante. Entonces, he de un caso de una persona que trabajando en terapia necesitaba aprender a poner límites, necesitaba, ¿cómo pongo límites a mi familia? Porque me piden demasiado y ya yo no puedo más. Entonces tengo que aprender a decir no. Se le manda a esta persona a escribir lo que está sintiendo, lo que quiere hacer, lo que siente que tiene que hacer y lo escribe de una forma metafórica. Hace un cuento donde la protagonista del cuento es una brujita mala, porque la brujita mala es la que empieza a decirle a todo mundo, mira, no, ya esto no está bien, ya esto no puedo hacerlo, ya aquí no te voy a ayudar. Y al final no era una brujita mala, sino que era una brujita que se estaba ayudando a sí misma. Y a través de esta metáfora, esta persona logra resignificar pues sus emociones y pues le ayuda muchísimo en su proceso terapéutico para aprender a poner estos límites sin sentirse mal, sin sentirse culpable. Entonces, esto es uno de los poderes también liberadores de la escritura. Yo les insto a empezar a escribir, si es que no lo hacen ya. Para escribir solo necesitamos sentarnos un momentito con un lápiz, no es necesario una gran técnica, no es necesario tener la ortografía perfecta, no. Esto es algo muy, muy personal. Si a futuro ustedes alumnos o algunos que puedan llevar procesos terapéuticos quieren utilizarlo como una herramienta, yo creo que también es una gran, gran herramienta, en serio. Pero esto no es necesario. Si bien dice ahí, o como bien dice ahí, en este, en esta viñetita, se puede hacer de forma individual. Podemos compartirla y podemos no compartirlo y está bien. La escritura también puede ser un proceso íntimo y es completamente válido. Tan válido como de repente no querer que sea tan íntimo y querer compartir lo que escribimos en redes sociales, en aplicaciones o incluso autopublicar, como el proceso mío, que pues les puedo hablar un poco de ello más adelante si quisieran saber. Pero bueno, son posibilidades que están ahí para que nosotros las tomemos. Las tomemos trabajando en grupos de mujeres, por ejemplo, uno de los ejercicios que más les gusta y de los que más sacan información que les permita sanar y avanzar un montón de cosas es cuando las mando a hacer un tipo, una especie de calendario cortito donde van anotando cada día ciertas emociones o frases. Entonces, cuando hacemos esto durante, qué sé yo, unos cuatro meses, muchas de estas mujeres empiezan a notar que hay patrones. Entonces, las frases o las palabras o los estados de ánimos que escriben, por ejemplo, cuando están en un proceso ovulatorio, son diferentes a cuando están menstruando. Entonces, empiezan a entender incluso la forma en la que su cuerpo responde y funciona ante sus procesos hormonales a través de un proceso de escritura que va acompañado de poner atención cómo están mis emociones hoy, cómo me siento hoy, qué quiero, qué me pide mi cuerpo, me costó levantarme, hoy lo único que quiero es comer dulce, hoy no quiero que nadie me diga nada porque me siento irritable, hoy me siento súper feliz y amorosa con todo mundo. Con algo que puede ser realmente pequeño, digamos, a la hora de simplemente me voy a tomar uno o dos minutos al día para anotar cómo me sentí hoy. No tengo que sentarme a escribir durante tres horas, pero son herramientas que a largo plazo nos pueden enseñar muchísimo de nosotros mismos. Entonces, bueno, eso respecto al tema de la escritura. Pasamos a la siguiente imagen que es más como el tema de lectura. La siguiente imagen nos habla de una técnica terapéutica que se llama biblioterapia. En esta técnica lo que se hace es aprovechar el tipo de vínculo que la persona va generando con la historia que lee en el libro, asumiendo que sus lecturas, ¿verdad?, tienen propiedades sanadoras, que también, como les decía, no es solo la representación, sino el tipo de representación, pues tal vez no todas las historias van a hacernos decir, wow, esto me cambió la vida. Pero sí que hay muchos, muchos libros que pueden generarnos esta sensación de calidez o de bienestar o dejarnos una enseñanza como bonita. Muchas veces, cuando ciertas historias llegan a nuestras manos a través de letras, de libros, de cuentos, pueden describir ciertos valores o actitudes con los cuales nos sentimos identificados, ciertos sucesos que, bueno, tal vez no me pasó lo mismo, pero me identifico con esto, en esta parte, con este personaje y nos pueden ayudar también a entender procesos de nuestra vida, a lidiar con ciertas etapas de nuestra vida, con ciertas emociones y demás. Leer también puede ser muy liberador. Personalmente, bueno, yo soy hija única, yo no me crié en un sitio donde tuviera muchos amiguitos para jugar a diario ni tenía hermanos, entonces, para mí los libros siempre fueron mis mejores amigos cuando yo era chiquita, entonces, me sentaba a leer desde muy pequeña y de verdad que me iba a otros mundos, incentivaba muchísimo mi imaginación, mis capacidades de lectura y de incluso para escribir y expresarme, ayuda muchísimo acercar estas historias a los niños y niñas o este tipo de contenido a través de libros que tengan buenos mensajes, ¿verdad? A las personas más pequeñitas de la casa, pero en general para todas las personas. Lo adecuado aquí es ir eligiendo libros que sean o que estén formulados acordes para nuestros procesos de vida, para nuestras edades. Claramente no vamos a poner a un niño de, no sé, siete años a leer, no sé, El Conde de Montecristo, que es una literatura mucho más densa que si cabría más bien o está dirigida para personas adultas o incluso adolescentes, pero tal vez niños no, porque no van a entenderlo, ¿verdad? Y bueno, sí, eso también, yo no sé si en algún momento ustedes han encontrado o han leído libros que sientan que realmente los han movilizado, que incluso los han hecho llorar o les han hecho llorar, porque bueno, hay libros para todos. Les decía que escribir es un proceso muy íntimo y leer también puede ser un proceso muy íntimo, pero también puede ser un proceso que nos ayude a generar conexiones y a compartir. Aquí en la imagencita de la presentación que yo les puse ahí como una niña o una mujer, no sé, leyendo como solita, como en plan su habitación y tal, porque ajá, ahí también he conocido mujeres que me dicen, bueno, es que tal hora es donde ya a mí nadie me está molestando y a esta hora me siento a leer y aprovecho y me leo aunque sea un capítulo. También he conocido personas que leen literalmente en cualquier parte, uno se las encuentra leyendo en el bus y lo que era el tiempo muerto de 30 a una hora desplazándome de un lugar a otro realmente lo hice imaginando mil escenarios posibles y se me fue súper rápido y más cómodo el viaje porque estuve muy distraído o mientras hago no sé, tiempo entre una clase y la otra o mientras hago no sé, tomo mi rato libre en mi empleo porque de repente hay gente que agarra un libro y se pone muy emocionante y nos cuesta dejarlo un poquito. Entonces, estos procesos son digamos muy individuales en ese sentido pero también que pueden ser más sociales cuando recomendamos un libro por ejemplo recomendar un libro es decir esto yo soy también esto es algo que me apasiona que me gusta que me mueve y te lo estoy recomendando a vos para ver si coincidimos emocionalmente en esta situación y en estas emociones hablar y comparar lo que sentimos y lo que pensamos respecto a algo que leímos en un libro también puede ayudarnos a conectar con gente que tenga perspectivas similares a las nuestras o que no y que esto genere discusiones que nos enriquezcan desde el respeto obviamente pero bueno también es una muy bonita herramienta por eso existen muchos grupos de lectura donde las personas se reúnen cada cierto tiempo para comentar cuentos o capítulos o libros o libros en general una lectura en conjunto y eso es maravilloso volviendo de nuevo al enfoque terapéutico también hay libros que desde nuestro trabajo como psicólogos y psicólogas muchas veces sabemos que son muy útiles y que a algunas personas les puede servir leerse ciertos capítulos o ciertos libros porque hablan precisamente de este proceso que esta persona está llevando entonces acercarte a esta información escrita puede ayudarle a sentir que no está sola esta persona en su proceso que hay alguien más que lo ha pasado que de hecho hay muchas personas y que en este libro vas a encontrar como relatos o emociones con los que te puedas identificar y que tal vez se puedan dar incluso otra perspectiva de esta situación que estás viviendo y podemos pasar de imagen en la siguiente imagen les dejaba como algunas portadas de algunos libros que tienen diferentes representaciones o que quieren llevar distintos mensajes a la población porque también bueno eso es importante a qué tipo de libros nos acercamos y cómo están abordando ciertos temas o cuál es la intención detrás de esta historia porque también yo le comentaba más temprano Ivania que cuando se habla de diversidad muchas veces las personas entienden uy me dijo diversidad vamos a hablar de sexualidades LGBTIQ etcétera pero diversidad no solamente implica sexualidades no heteronormativas y en estos temas en particular podemos ir más allá ya habíamos hablado incluso de personas con diferente religión o diferente etnia o diferente edad o diferentes cuerpos diferentes corporalidades en los libros cuando hablamos de inclusión y de representación dependiendo del tema que nos interese podemos encontrar desde muchos aspectos entonces podemos encontrar libros como esta novela de Agustina Masterrica llamada Cadáver Exquisito que tiene un contenido muy fuerte es un libro para adultos donde la escritora lo que hace es plantear desde una distopia donde una situación donde en el mundo ha ocurrido una catástrofe y ya no existen animales la escritora está buscando dejar un mensaje a través de una novela ficticia en donde abogue en pro del cuidado de los animales en el planeta ¿verdad? entonces ella lo hace desde desde una novela bastante fuerte muy fuerte tiene escenas bastante violentas por eso el libro no es como para personas menores o personas muy sensibles incluso yo no lo recomendaría pero lo he puesto porque es un ejemplo de también el tipo de temas que se pueden tratar que se pueden incluir en un libro que va más allá de nuestras orientaciones sexuales o de lo como humanos somos y no como estamos tratando a nuestro planeta y qué es lo que queremos manejar es decir en este libro hay un claro mensaje político dirigido hacia cierto tema en particular después agregue la portada de este libro que se llama Matar a un ruiseñor que más bien en este es como muy diferente de hecho todos los libros que les estoy dejando por aquí para hablar un poco de estas diversidades son muy muy diferentes porque Matar a un ruiseñor más bien el autor explora en temas de racismo y es un libro bastante viejito también es un clásico después tenemos libros como Desnuda mi corazón como una cebolla que aborda el tema de la discapacidad en una bailarina de flamenco imagínense este es un libro muy muy bonito muy emocional y tenemos historias como Heartstopper que de hecho tiene una serie en Netflix en donde se aborda el tema de la diversidad sexual en personas adolescentes a través de una historia bastante dulce y muy inclusiva en realidad muchos de sus personajes representan a personas que en sociedad a veces son invisibilizadas este libro sí que es apto para personas más jóvenes de hecho está dirigido a un público juvenil aunque las más grandes también podemos disfrutar de esta historia yo me vi la serie y me encantó el libro todavía no me lo he podido conseguir de hecho son varios pero bueno me parece también una muy buena un buen ejemplo de esta inclusión podemos pasar a la siguiente imajincita en la siguiente imagen también hay varios libros hay esta este que se llama Yo antes de ti que también aborda el tema de ciertas discapacidades y temas muy fuertes como la eutanasia y estas decisiones ¿verdad? morales un poco hay película la película es súper famosa tal vez algunas o algunos de ustedes ya lo han visto y después tenemos libros como El hombre en busca de sentido que es un libro de los que yo les comentaba que muchas veces son utilizados en terapia este libro lo escribió un señor llamado Viktor Frankl sobreviviente de los campos de concentración en la segunda guerra mundial y esta persona que sobrevive a todas estas catástrofes decía la muerte de un montón de seres queridos escribe este libro es un libro bastante positivo que habla acerca de la superación de sus emociones displacenteras de sus procesos depresivos del dolor y de cómo encontrar el sentido a la vida entonces muchas veces un libro como este cuando llega a nuestras manos en el momento correcto puede ser muy sanador y muy liberador otro libro que va una línea un poco similar puede ser el diario de Ana Frank que también lo agregué porque es bastante pues conocido y un libro que es de mis favoritos para procesos terapéuticos y se los recomiendo un montón si no lo han leído es Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincolastes esta persona es una terapeuta que en este libro lo que hace es una recopilación de cuentos clásicos entre los que podemos encontrar desde Patito Feo a Barbazul escribe los cuentos y después hace un análisis de cómo muchos procesos de vida de las mujeres en general tienen ciertas similitudes con estos cuentos y lo hace de una forma que puede resultar muy sanadora todo el análisis que hace alrededor de estos cuentos haciendo como el enlace en el proceso de estas mujeres que por ejemplo se han sentido como un patito feo o de estas mujeres que a lo largo de su vida han encontrado personas que han sido agresoras como Barbazul entonces la forma en la que lo explica puede ayudarnos muchas veces a comprender ciertos procesos y a sanar ciertas cosas este libro puede trabajarse si lo hacemos de forma individual desde una técnica que puede ser bueno me consigo un cuadernito y un lápiz y con cada cuento que voy leyendo anoto en mi cuadernito cómo me sentí si he pasado por una situación similar qué pensamientos tengo respecto a este cuento estoy de acuerdo con el análisis que hace la escritora o no puedo diferir en ciertos puntos no siempre tengo que estar de acuerdo con todo lo que leo porque a mí eso es otra cosa ¿verdad? leer nos fomenta la criticidad y a veces podemos decir bueno este libro maravilloso que a todo mundo le guste pero a mí no me gustó y no estoy de acuerdo con este tema o con este final o este personaje en particular me choca y eso también es completamente válido yo creo que además es riquísimo entonces una forma de crecer emocionalmente como un libro puede ser un ejercicio como este que les comentaba de mujeres que corren con lobos es un libro que se puede trabajar con familia o con amigas en ejercicios como bueno chicas le damos este cuento de este libro y el análisis y luego vemos qué nos parece y lo discutimos entre las tres o entre las que seamos y empezamos a escuchar el punto de vista de las personas que tenemos a la par también que puede ser maravilloso aprender de cómo nuestras diferentes circunstancias de vida nos hacen tener diferentes lecturas de un mismo cuento o de una misma situación como suele ocurrirnos en la vida y que no siempre nos tomamos tal vez el tiempo para escuchar la posición del otro o para posicionar lo que yo pienso y lo que yo siento para expresarlo eso también podemos hacerlo a través de procesos de lectura insisto entonces el tema de lo liberador cuando me di cuenta de que había cambiado el título de la presentación de hoy y yo dije bueno si es que sí voy a hablar de diversidad van a ver voy a contar un poco de todos estos libros y de qué se puede hacer cuando leemos de qué nos sirve escribir cómo podemos utilizar la lectura y la escritura para ayudarnos a sobrellevar ciertos procesos o encontrarnos en ciertas historias pero es que eso es liberador por sí mismo eso puede ser muy liberador así que se quedó esa palabra porque por algo estaba ahí entonces pasemos si quieres a la próxima imagencita en la próxima más bien yo les voy a devolver a ustedes la pregunta para que tal vez puedan enviar en el chat ahí sus sus consultas o sus opiniones me gustaría si alguna vez ustedes han leído si alguna vez ustedes han leído un libro que sientan que les marcó verdad puede ser para bien o porque digan uy no este libro terrible me arrepentí mucho del tiempo que le dediqué por este motivo o un libro que uy este libro me marcó porque realmente me gustó mucho cada vez que escucho cosas de este libro me recuerdo a esto bonito de mi infancia o me ayudó a superar esta ruptura por ejemplo o esta pérdida y también hacer un ejercicio tal vez de pensar si nuestros libros favoritos tienen representatividad de alguna población en particular porque suele ocurrir que muchos muchos de estas historias que no sé libros que llegan a convertirse en bestsellers y que son muy famosas no tienen tanta representación tal vez de ciertos grupos personas verdad y empiezan a repetirse fórmulas por ejemplo los libros de romance y siempre son las personas no sé altas guapísimas con ciertas características físicas muy marcadas que ya todos sabemos que es lo que vende y no no siempre nos van a contar la historia de amor de no sé una persona que de repente no tiene piano y se enamora de otra persona o de una persona que es indígena o no sé de estas otras otros cuerpos y otras formas de existir que son tal vez más invisibilizadas entonces en el contenido que consumimos en los libros que consumimos en nuestras historias favoritas hay representación de alguna de estas poblaciones y lo que vendría después de esta pregunta es considero que esta representación de este personaje le hace justicia a esto o simplemente está ahí por estar o el que haya metido un personaje con estas características en lugar de visibilizar lo que hace generar estigma ¿verdad? esto es un proceso de análisis que cabría tener con el material que estamos leyendo e incluso con el que consumimos de forma audiovisual porque muchas veces estos libros famosos llegan a la pantalla y se convierten en películas o series de Netflix o HBO etcétera ¿verdad? y sería como tal vez más interesante empezar cada vez más porque sí que los hay no es que no lo haya no es que no haya representación y algunas muy buenas pero es verdad que no son la mayoría sería muy interesante empezar a ver cada vez más personajes que se parezcan a nosotros a nosotras que tengan realmente una representación más cercana tal vez a nuestras cotidianidades o nuestras realidades y que no sé nos enseñen que personas como nosotros también podemos ser los protagonistas de grandes historias que no solo personas con mucho acceso por ejemplo o con ciertas corporalidades pueden vivir qué sé yo unas grandes historias de amor entonces bueno ahí les dejo un poquito la pregunta si quieren como compartir un poco si ustedes han leído algún libro que desmarcó y que tenga representación y que tenga una representación correcta pueden contarme yo encantada de leerles y pasando mientras ustedes me escriben un poquito porque no tengo como aquí ahorita acceso al chat entonces no sé si alguien me va soplando ahí si ustedes escriben y si no pues contamos un poquito de lo que sigue en la siguiente imagen de la presentación con gusto tenemos un mensajito en relación a esta diapositiva y a tu consulta y bueno también pues las demás personas si alguna persona quisiera abrir micrófono más bien en lugar de escribir también pues puede ir a la barra donde van a encontrar tres puntitos y la palabra más ahí está la opción de redacciones pueden darle reacción levantar la manita y con mucho gusto le habilitamos el micrófono para sus preguntas o consultas nos comenta Gravy no sé si para marcar no sé si para marcar mi vida pero me gustó mucho el viejo y el mar de Nurse Hemingway otro libro también Verónica decide morir de Pablo Coel este libro de viejo y el mar es que es un clásico yo me acuerdo que en mis épocas de juventud no les voy a decir cuántos años tengo incluso lo mandaban a leer en el colegio entonces sí que me acuerdo de haberlo leído aunque ya no me acuerdo mucho de qué se trataba y el otro el de Pablo Coelho también lo he leído Verónica decide morir pero uy son libros que leí hace muchos años y que ya no me acuerdo tanto pero me parece que sí que aborda el tema de la depresión y sí definitivamente es esto lo que nos decía tal vez no me cambió la vida pero hay algo en estas historias con lo que enganché y que es muy curioso porque muchas veces lo que nos hace enganchar a una historia es porque responde a ciertos procesos de vida es decir esta historia me encantó porque la leí en este momento y si tal vez la leyera cinco años después no me iba a apantallar tanto que se yo hay una historia que me gusta mucho a mí es un cuento que leí hace como siete años y me gustó mucho 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 y es un cuento que yo nunca más voy a volver a leer porque me da miedo que cuando lo lea ya con esta mentalidad que tengo ahora donde he cambiado mi parecer en muchas cosas porque he madurado porque he aprendido porque he tenido otras experiencias me da miedo que como que ya no sea lo mismo como que pierde la magia entonces decidí que esta ya no la vuelvo a leer porque aquí está quiero conservar como esta magia y todo esto bonito que en su momento sentí en cambio hay otras historias a las que siempre vuelvo y siempre quiero leer y volver a leer porque son como mi lugar seguro entonces por ejemplo hay ciertos libros como los libros de Tolkien o ciertos cuentos que nunca me canso de leer aunque casi uno se lo sepa de memoria yo no sé si tal vez a ustedes les ha pasado con algún cuento o poema que no se cansan nunca es como que cada cierto tiempo vuelven a él porque es una sensación de comodidad ante lo conocido ante la calidad la calidez que tiene ciertos textos que nos hacen sentir el alma un poquito como en casa y eso también es muy bonito tener ciertos textos como espacios seguros no sé si hay por ahí otro comentario hola yo tengo por aquí algunas preguntas que nos han compartido de forma privada entonces me gustaría leerte la primera si pudieras repetir las herramientas tecnológicas que dijiste al principio para practicar la escritura te lo agradecería mucho ok hay ciertas comunidades de escrituras donde la gente se hace un perfil imagínate que es algo así como hacerte un perfil de facebook o de cualquier red social pero en estas redes son particularmente para compartir textos ¿verdad? muchos de estas redes a veces no tienen muy buena fama porque ahí literalmente cualquier persona va y escribe y comparte su texto entonces puede que se encuentren textos de personas que son muy principiantes que no tienen una ortografía muy pulida a la par de textos de personas que sí tienen tal vez mucho más trabajado ciertas técnicas pero estas estas aplicaciones no tienen como fin que solo personas que sean unas masters ¿verdad? escribiendo textos las usen sino que precisamente parte de lo que buscan es acercar a la gente a compartir sus textos a quitarse ese susto y a leer material de gente que también va aprendiendo entonces en mi caso en particular cuando yo empecé a escribir a mí me daba vergüenza que la gente viera lo que yo escribía entonces me abrí una de estas aplicaciones y usé un pseudónimo ni siquiera usaba mi nombre eso fue hace como diez años y así empecé a escribir la gente te lee a veces te dan críticas buenas a veces te dan críticas que no son tan buenas pero depende de cómo las tomes vas a ir aprendiendo incluso de ello yo a nivel personal las he agradecido mucho y creo que me han hecho aprender mucho a escribir hacer lo mejor sé que yo no escribo como el primer texto que publiqué en estas aplicaciones hace años empecé con una que se llamaba Live Journal se deletrea L I V E J O U R N A L yo no sé yo creo que si todavía existe pero ya no es como tan famosilla como era en ese entonces y era un poco complicado de usar como que era muy tiesita la aplicación había que hacerle mucho enredo para poder colgar un texto después conocí otras más y en la que duré más tiempo se llama Wattpad Wattpad con W al inicio es así que es súper súper fácil de usar tiene millones y millones de usuarios que comparten todo tipo de textos ahí es súper fácil acceder a otros textos y es súper fácil subir nuestras propias poesías o cuentos o novelas en este tipo de aplicaciones entonces sí que es una herramienta buena digamos si queremos por ejemplo leer libros gratis porque ahí hay opciones para leer gratis y tienen liberados muchísimos textos porque ya como les digo casi que prácticamente cualquiera puede ingresar a este tipo de aplicaciones y de ahí han salido libros que ahora están convertidos en películas entonces es algo bueno también no no todos los textos aunque si muchos se pierden entre tanta gente no todos se pierden si han salido como cosas que han generado trayectoria entonces sí y sé que hay otras sé que hay otras más pero honestamente las desconozco porque no las uso tanto pero a veces yo creo que con solo googlear como aplicaciones para subir textos o aplicaciones de escritura probablemente te van a empezar a salir nombres de ciertas aplicaciones que puedes tener en tu teléfono o en tu computadora donde puedes empezar a leer textos gratuitos y empezar a compartir los tuyos propios excelente incluso acá en el chat Graving nos acaba de compartir una dirección que queda accesible a todos y todas tenemos una segunda pregunta y dice así no acostumbro a escribir ¿qué me recomienda para empezar y perder el miedo? qué bonita pregunta esto puede tener varias aristas porque a veces es ¿cómo hago para realmente sentarme y sacar el tiempo que es una cosa casi que de disciplina de es que tengo mucho que decir pero no me siento ¿verdad? y a veces lo que nos decimos es que no me queda tiempo y eso es un engaño porque realmente ¿cómo estamos priorizando nuestro tiempo? y también ¿qué expectativas tenemos? si lo que estamos pretendiendo es sentarnos a escribir tres horas diarias pues probablemente a más de uno nos haría falta tiempo entonces es decidir estos 15 minutos antes de acostarme me siento y me dedico a mí este tiempo a mí con mi texto mi texto en desarrollo eso por un lado o no tiene que ser diario necesariamente estos dos días de la semana voy a sentarme a producir ¿verdad? eso por un lado respecto al tema de disciplina de nuestro manejo del tiempo y tal es como ponernos metas o objetivos chiquitos chiquititos que nos vayan ayudando a dar esos primeros pasos y el otro tema vendría siendo lo que llaman la inspiración ¿verdad? ok ya me senté me dejé esta media hora libre en la semana pero ¿qué empiezo a decir? ¿por dónde? ¿tengo una idea en la cabeza de un cuento de un poema o de una novela que quiero desarrollar? o todavía no sé ni por dónde empezar creo que tenemos que acercarnos a temas que nos apasionen y generalmente los temas que nos apasionan es porque nos movilizan yo uno de mis primeros libros una de mis primeras novelas aborda el tema de la trata de personas una de mis primeras novelas porque en su momento era un tema que me apasionaba bueno todavía lo hace un tema que me genera mucho interés y que yo creo que es muy necesario hablarlo muchos de mis novelas tienen mi posicionamiento político por supuesto entonces parte de lo que yo les diría a ustedes es piensen que tema les moviliza les moviliza hablar de de sus parejas de sus historias de amor de sus hijos y con esto no quiero decir que entonces voy a hacer mi libro todo lo que yo he vivido todo lo que me ha pasado en mis historias que se yo de romance y tal pero si puedo decir ok en este momento tuve esta emoción como transformo esta emoción en un texto ¿verdad? y empiezo a escucharme qué dice mi cuerpo cómo sentía ocurre muchísimo por ejemplo con las historias de terror que me encanta leer cuando empiezo a leer cómo el personaje que me está narrando siente el miedo y entonces la persona escritora me empieza a describir cómo qué tan rápido va el corazón de este personaje si le subo en las manos si siente este vacío en el estómago hay sudor frío ¿verdad? entonces conectar con nuestras propias emociones que como humanos todos tenemos a lo largo de nuestra vida nos puede dar pie a la hora de empezar a describir escenas y personajes algunas de las cosas que nos pueden ayudar a inspirarnos es cambiar nuestras rutinas si siempre me voy a mi trabajo por esta calle o a la universidad por esta calle el día de mañana tal vez deba tomar otro camino tal vez el que es un poquito más largo y no me voy a ahorrar estos 15 minutos pero voy a ver cosas diferentes y empiezo a tener experiencias distintas de las que puedo nutrirme otra cosa que nos ayuda mucho a inspirarnos es consumir arte en general leer libros aprender cómo lo hacen otros escritores ver películas ver series escuchar canciones muchas veces de una canción se nos ocurre toda una historia que solo falta escribir ver esculturas pinturas las pinturas son unas grandes inspiradoras porque igualmente puedes ver un cuadro y si te pones a pensar qué ocurrió antes para que esta persona de este cuadro tuviera esta imagen o tuviera esta expresión en su rostro se te pueden ocurrir cosas muy muy interesantes y si todo esto lo empezamos a sumar con ayudándote las emociones que vos misma o vos mismo has experimentado y los temas que te apasionen los temas que te interesa hablar o te interesa encontrar eso también puede inspirarte para empezar y no sé hay como muchas cosas que podemos hacer como les contaba antes del trabajo que hago con los grupos de mujeres de a veces simplemente llevar un diario de cómo te sentís eso ya te ayuda a empezar a escribir entonces hoy en la tarde me voy a sentar en la noche a escribir cómo se sintió mi cuerpo hoy y cómo se sintió mi emoción mi estado de ánimo no es algo que tenga que ser demasiado grande pero probablemente con la práctica cada vez nos vayan a salir textos más grandes y por supuesto leer leer y leer y leer mucho siempre ayuda porque aprendemos a escribir curiosamente leyendo también aprendemos a escribir muy bien muchas gracias por ahora no tenemos más preguntas así que podemos continuar ok entonces podemos pasar a la siguiente imagen la siguiente imagen de esta presentación es una cuñita yo soy muy mala hablando como de mis propios libros o lo que he hecho pero bueno quería compartirles así rápidamente este es el último libro que escribí este libro sus personajes están viviendo su historia en Costa Rica y esto es algo que me me hace como muy feliz porque a mí me gusta mucho leer y la gran mayoría de libros que he leído en mi vida los personajes no están en Costa Rica sí que he leído libros de autores nacionales y pues sí a veces he leído textos de aquí pero honestamente no soy la mayoría no tenemos tanta producción de novelas como yo quisiera eso es muy personal es como a mí me gustaría que hubiesen mucho mucho más novelas donde los personajes sean costarricenses y de repente digan maya entonces quise adaptar mi libro bueno o no adaptar sino ambientar más bien a mis personajes teniendo unos vidas que puedan ser un poco más cercanas para lectores de este lado del planeta de cómo podemos identificarnos con ellos y además por los temas políticos y en general mis temas de interés y lo que me gusta abordar y el trabajo profesional que hago como en el área de psicología una de las características de mi novela es que yo escribo romance homoerótico ¿verdad? entonces no solamente en muchos de mis textos pues desarrollo romances que tengan que ver con personas que no tienen sexualidades heteronormativas ¿verdad? sino que también aborden desde diferentes puntos de vista el tema de estas sexualidades y del placer en este caso este último libro no es tan homoerótico honestamente no es muy explícito si tiene de repente algunas cosillas pero no tanto en comparación con otros de mis textos pero este último bebé sí que tiene representación o sea las personas que te cuentan la historia no son personajes tan heteronormativos entonces ahí les dejo un poquito también como mi contacto yo me autopublico durante un tiempo muy corto trabajé con una editorial luego volví a autopublicarme yo solita en estas épocas en las que estamos viviendo donde tenemos tanto acceso a internet y a este tipo de cosas una buena parte de la población yo creo que realmente ahora todos tenemos voz al menos en este sentido o una gran cantidad de la persona podemos tener voz si lo comparamos a años pasados donde por ejemplo hace muchísimos años las mujeres tenían que usar pseudónimos para poder publicar sus textos porque no era bien visto que una mujer escribiera o que se dedicara a la literatura y ahora por dicha se ha trascendido eso ¿qué necesitamos para escribir? solo tener algo que contar y escribirlo ¿verdad? plataformas como Wattpad y demás nos ayudan a autopublicarnos y a darnos a conocer tampoco necesitamos que no sé ser usuarios de estas de estas aplicaciones conocidos autores por ejemplo chilenos conocen chilenos que empezó publicando sus cuentos en Facebook así literalmente subía sus cuentitos a Facebook y eran tan tan buenos que la gente lo empezó a seguir y lo empezó a seguir y un buen día el chico hizo una compilación de sus 15 cuentitos y empezó a vender el libro y ahora me parece que vive de eso entonces es esto la tecnología nos da herramientas que podemos utilizar en la medida en la que nos dé la gana utilizar para compartir si es que queremos compartir nuestros textos en mi caso en particular una vez que yo acabe el texto de escribirlo yo y lo lea y lo relea yo contrato a una persona profesional en filología para que le dé un vistazo para que el texto vaya todavía muchísimo más curido ya que yo no tengo a mis espaldas una editorial que me esté ayudando con este tipo de detalles entonces yo me las agencio desde mis propias posibilidades pero bueno lo que yo hago es que muchísimas muchísimas otras personas también podrían hacerlo entonces yo les insto a que realmente si ustedes tienen esta inquietud por escribir por contar sus ideas y sus emociones no se limiten de verdad que hay muchas personas que lo están haciendo y creo que es maravilloso si tienes algo que contar contalo ahora puedes hacer uso de tu voz para expresar ciertas ideas y si estas ideas nos van a ayudar a desmitificar ciertos prejuicios aclarar ciertos temas a encontrarnos emocionalmente en tus personajes o en tus palabras y crear comunidad pues que mejor y que tan necesarios muchas veces son estos mensajes que tenemos todas y todos y que a veces la pena o el sentir que es muy complejo nos ponen trabas o nos creemos esas trabas para no permitirnos explorar nuestra propia creatividad y nuestras propias posibilidades entonces ahí les dejo como esto yo le pasé la presentación a Ivania también a las compañeras de la universidad que están organizando por si alguna de las personas quería tenerla pues que se les pueda facilitar yo les pasé esta presentación en pdf y esto sería todo de mi parte espero que hayan tenido un ratito entretenido y muchísimas muchísimas gracias de verdad por compartir este espacio muchísimas gracias Giovanna por compartirnos este tema tan bonito y bueno danos todas estas recomendaciones para usar la escritura de muchas formas no solo para promover la diversidad la libertad y la inclusión sino también para utilizarla para nosotros y nosotras mismas como herramienta terapéutica que me parece una recomendación súper bonita para todas las personas que nos acompañan el día de hoy muchas gracias bien me parece que no tenemos más comentarios de momento entonces voy a compartirles pantalla para continuar con el espacio del día de hoy bien comentarles que en el espacio de chat les estamos dejando un enlace donde nos pueden compartir sus impresiones de la actividad del día de hoy y bien queremos hacer la entrega a Giovanna en este momento de un certificado de agradecimiento de parte de la Universidad Castro Carazo por su participación como expositora en la actividad virtual la escritura como herramienta para promover la diversidad y la inclusión promovido por el proyecto de aprendizaje para la vida y firmado por nuestra vicerectora doña Eugenia Rodríguez Ugarte de verdad que muchísimas gracias Giovanna por compartirnos este bonito tema el día de hoy muchas gracias también por la invitación iba yo encantada excelente muy bien muchas gracias y bien contarles que el día de mañana tenemos otra actividad en el marco del internacional del libro esta la hemos denominado cuentos inspirados en mujeres como recursos para disminuir la brecha de género en ciencia y tecnología en esta ocasión nos acompaña la autora del libro mujeres estén cuentos que inspiran que nos va a compartir también un poquito de esta experiencia así que les invitamos si aún no se han inscrito a que se inscriban les estamos compartiendo en el chat en enlace para que se inscriban en esta actividad y nos acompañen el día de mañana y bueno muy bien quería comentarles además que el día de hoy queremos obsequiar entre todas las personas que participaron una cena para dos personas en el hotel Barceló San José Palacio como pueden participar es muy fácil ustedes nada más ingresan al formulario de evaluación que les estamos compartiendo en el chat nos dejan sus comentarios sobre este espacio y llenan sus datos para quedar participando por una cena y en la próxima semana les estaremos invitando quien fue la persona favorecida así que les invitamos muy cordialmente a completar la evaluación para que queden participando por este obsequio y muy bien finalmente agradecerle a todos y a todas su puntualidad y compañía en la actividad del día de hoy agradecemos muchísimo que hayan podido participar y les esperamos en nuestras siguientes actividades que tengan muy buena noche gracias Gracias por ver el video.